hola a todos y bienvenidos a mi nuevo vídeo hace como dos días creo que subió una historia en youtube llegó como a 30 mil views creo que algunos comentarios los este decía que qué pasó pues no pasó nada sólo estaba mostrando los pajaritos que tengo aquí conmigo les tengo arbolitos les tengo arbolitos que son de verdad son reales son reales les tengo fuente agua me gusta mantener plantas acá adentro y estos arbolitos especialmente los tenemos por ellos mi esposo los compró pero ellos no quieren pararse ahí todavía necesitan acostumbrarse la razón por la que los tengo es porque hace como cuatro años en un flea market bueno yo vivo acá en usa estadounidense y hace cuatro años fui a un lugar que se llama flea market como un mercado donde hay muchos muchas personas vendiendo y me encontré con una camioneta que vendría que se pone a vender animales y veo que los animales están encerrados me gustaría hacer más pero no en este país a veces es muy difícil desde que los vi me encantaron yo nunca los había visto los amé y cuando los vi que estaban encerrados aún más me dio más ternura entonces decidí comprarlos y yo dije de que cuando llegara aquí a la casa los iba a soltar los iba a sacar de la jaula y que ellos decidieran que querían hacerse porque no no los quería liberar porque yo no sé a qué tipo de clima ellos estaban acostumbrados porque muchas personas dicen cuando ya tienen tiempo de que ellos nacen en casas este tal vez ellos pueden morir fuera porque no saben cómo sobrevivir este entonces eso yo no lo puedo asegurarlo bien bien exactamente pero me he quedado con ese miedo entonces prefiero tenerlos aquí en la casa aquí están seguros nadie les hace nada les damos su comida tienen su casita ahí tienen donde les pongo la comida tiene su casita vamos a pasar por acá aquí es donde ellos tienen su comida ahí comen ellos se entran ahí si ellos quieren en su casita los amo los adoro me encantan y entonces otra cosa que no estoy 100% segura es de que ellos solo son hembras o solo son varones esto la comida que les doy a ellos que de este que las compro las compro en el en el pet no recuerdo bien como se llama la tienda, normalmente siempre la pongo a mi esposa y esta otra bolsa es para los pajaritos de afuera que yo la abrí mal siempre les pongo comida a los pajaritos de afuera, mi esposa siempre compra esa bolsa porque en el balcón nos llegan palomitas, pajaritos, a veces llega hasta un pajarito rojo pajaritos rojos, llegan un montón de todo tipo de pajaritos y les ponemos esa comida les pongo de esta y les pongo un poquito de esta entonces cuando estén todos ahí voy a grabar otro video para que vean que es cierto yo les pongo esta comida y llegan montones de pajaritos a comer afuera en el balcón de mi casa en el balcón del apartamento donde yo vivo y estos son mis pajaritos, los quiero, los amo y si yo los veo a ellos bien ahí nunca se me han enfermado, nunca los he visto tristes lo que si he visto es de que les crece mucho el pico a veces mi esposo los agarra para cortárselos un poco porque creo que cuando lo tienen muy grande les cuesta comer un poco pero ahí están los voy a grabar un poquito más de cerca para que los aprecien mejor hola tenés sueño ¡Hola! 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 ¡Hola!